La gente nos identifica a ti y a mí por nuestras vestimentas. Sí, es verdad. Porque tenemos clase y elegancia. Sí. Bien. Entonces, hoy viniste pues un poco conservador. Más, 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 sí. Más conservador. Nixon, pasemos a esto. Yo quería que me recomendaras prendas. A ver. Vea, tenemos esto aquí. Gracias, Nixon, con un... Con... Nixon, con un lupa lupa. Con razón, esta mañana yo me fui a buscar esta camisa y no la encontraba. Esta es la ropa de Manuel. Para que sepan, en serio, los que necesiten encontrar cosas, hablen con la producción de este programa, que nosotros nos metemos a su casa. Es más, usted en su casa, ese llavero que no encuentra ese control, lo tenemos nosotros. Entonces, por ahí... A ver. A ver, cuéntame. Vamos a hablar de esto. Sí, sí, cuéntame. ¿Esto qué? Esto es una bufanda con pajaritos. Esto se pone... Yo tengo una moto, entonces me lo pongo aquí con la chaquetica. Me lo amarro aquí. Y esto, por ejemplo... Ah, bueno, esto es una camisa... Para un cóctel. A ver... Esta es una camisa, si ustedes lo pueden ver de cerca, son logotipos de diferentes marcas. Sí, señor. Pero entonces te las pones, ¿cuándo? O sea, te las pones para ir a trabajar normal. Me los pongo para ir a trabajar de vez en cuando. Usted me ve aquí en caracol con esto. Es más, a ver, yo esto como que... Sí, le queda, le dice. No, de pronto me la puedes prestar a mí cuando vas a lavar la otra. Cuando quieras. Cuando quieras. Cuando quieras. Y te las... Pero vas así a... O sea, vas así a todas partes con esas camisas. Sí, sí, me voy a todas partes. Ah, y esta me encanta como para picnic. Sí, para picnic. Para camuflate, para camuflate. Que te pones la camisa o también la puedes poner en el pinzo y la pones la camisa encima. Me encanta. ¿Cómo te... Para Navidad te vestís así? En Navidad tengo unos pantalones especiales en Navidad que tienen unos venaditos y Santa Claus. Así es que uno tiene que ser, uno tiene que sacarle jugo a la vida. Ah, eso sí. ¿Sí o qué? Eso sí, eso sí. Un aplauso para él. Me encanta. Me encanta.